Hoy en día, fundamentalmente acá en el Instituto de Negociación, vemos que estamos negociando Guatemala con El Salvador, Brasil con Chile, con Bolivia, Argentina, con México, con España, con Estados Unidos, o sea, la parte cultural cada vez se hace más, más clave en todo esto, estas diferencias culturales, tenemos que entender, tenemos que saber trabajar con esto, pero te digo una cosa, primero de todo, no imites, nunca imites, y tampoco te preocupes que tenés que entender todas las diferencias culturales, yo lo aprendí en Harvard, lo aprendí con Roger Fisher, lo clave de esto, de estas negociaciones internacionales, entre distintas culturas, es poder respetar y poder trabajar de forma tal que nos basamos en las similitudes, primero, hace tu tarea, baja esta hoja, prepárate bien para esta negociación, segundo, tenés la gran posibilidad acá en el Instituto de Negociación, todos los martes, de participar en los Masterclass, el Masterclass, podés hacer preguntas, nosotros tenemos experiencia, con negociaciones con Rusia, Ucrania, con todas partes del mundo, te podemos dar una mano en eso, así que todos los martes a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, nos estamos reuniendo acá, ¿Qué es lo que quiero hablar? Primero, fijate el estilo de comunicación que ellos tienen, qué capacidad de comprender, son muy explícitos, o son directos, son indirectos, fijate cómo van a trabajar, para vos entender, no para imitarlos, para vos entender, este, cuánto podés esperar por esto, qué códigos tienen, este, cómo lo hacen, la informalidad, entonces, el estilo de comunicación, cómo, cómo se visten, entonces, el estilo, en todo, cómo se comunican ellos, tratar de aprender, como que te ayude, ¿no es cierto?, que te ayude a, a entender, y sé paciente, sé paciente, es clave, tener paciencia, y buscar eso, buscar el entendimiento, el estilo de comunicación, después tenemos, hay distintos estilos de, de negociación, depende, la cultura, por ejemplo, a negociaciones que van a querer saber si vos perdiste, ganar, perder, la juega, la suma cero, cada vez menos, todos buscamos, o buscan el ganar, ganar, pero bueno, pero, hay gente que, estratégicamente, tenés que ver, que tenés que tener cuidado, este, y tenés que, que, que entender, cómo, cómo ellos están planteando el juego, y en base a eso, trabajar, como te digo, sinceramente, buscá más, en cómo, cómo vos podés ser similar, con las distintas personas, con las que estás negociando, porque si hay un concepto universal, que me enseñó Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, es que, nosotros, negociamos con gente, y necesitamos con gente, tratamos de, tratemos de, tratar de, de, de ser parecidos, y conectar con la gente, por eso, que uno de los siete elementos, del método de Harvard, es justamente, la relación, ¿cierto?, y poner en juego la relación, este, es, es, es fundamental, tenemos que trabajar, en el tipo de relación, que tenemos, con esa otra persona, tenemos que ver, si es padre, y, en donde estudió, este, cuáles son los intereses, hoy en día, tenemos tanta información, a través de la, de la social media, tenemos Linkedin, Facebook, Instagram, donde podemos aprender un poco más, le gusta que deportes, aprender un poco más, entonces, en base a eso, en base, vamos a, a poner más, más energía, porque, para poder ganar la confianza, Lo que estamos tratando de hacer es ganar la confianza de la persona. Ganando la confianza ayuda mucho a que el proceso de negociación se haga más simple, nos ayude, podamos obtener más sinergia, podemos hacer truques, podemos obtener cosas que no lo habríamos obtenido sin esa posibilidad de confiar, de trabajar juntos, de poder ir directo a las cosas y no perder tiempo. O se pierde tiempo, mejor se invierte tiempo en la parte de la relación. Entonces estos tres puntos son claves para que tengas presente la negociación. Hoy en día estás negociando con gente que se ha capacitado y que ha trabajado en distintas partes del mundo. Todo eso tenemos que tomarlo, tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que analizarlo. Como sea la parte social, hay culturas que la parte social no se hace muy larga, que la hacen más corta. Hay otras que les gusta hacerlo mucho más largo. Entonces si la parte social te quieren conocer más y vos saltas enseguida con el tema, a lo mejor los pones incómodos. Aquí en Estados Unidos hay una parte social, pero van mucho más rápido al tema que por ejemplo en México, que por ejemplo en otras partes de Latinoamérica. Latinoamérica no te focalices, no te focalices en las diferencias. Estamos charlando, pero focalízate en las similitudes y trabaja en eso. Nos estamos viendo Pablo Linsuain de Instituto de Negociación. Hasta el próximo video y te invito a que te suscribas al canal nuestro, bajes esta hoja y nos sigas y nos reunamos los días martes a través de Zoom. Te mandamos el link de Zoom porque es privado, confidencial. Podemos charlar, cada uno puede hacer las preguntas. Nos estamos viendo todo y podemos avanzar mucho más rápido. Gracias. Hasta luego.